El Colegio Particular Andrés Rasurí fue fundado el 26 de abril de 1955 en la avenida Independencia, en Barranco. Luego se trasladó a la avenida Alfonso Grande del Nuevo Distrito, contando en la actualidad con un local verificado especialmente para su funcionamiento de los niveles inicial, primaria y secundaria, local ubicado en la avenida Malta 213, Barranco. La institución educativa Andrés Rasurí cuenta con laboratorios de informática, inglés y ciencias biológicas, así como también campo de fulbito y básquet. El promotor de este centro educativo fue el señor Guillermo Vallejo Vidal, entre los años 1976 al 2017. Durante todo este tiempo nos dejó muestras de disciplina, tolerancia y amor por sus alumnos, formando así ciudadanos dignos y honrados que llevan en acto el nombre de su alma mater con orgullo y rato de los alumnos. El colegio tiene 63 años al servicio de la educación. En sus aulas han regresado muchos alumnos que nos representan actualmente en la política, la cultura, las fuerzas armadas, la Policía Nacional y el Deportivo. Actualmente el director del Centro Educativo es el profesor José C. Pino Villeres. Mi elema de la institución, Andrés Rasurí, es formar alumnos con valores para ser líderes del mañana. Termina de esta manera su participación la delegación de la institución educativa Andrés Rasurí.